Vamos a empezar el modo carrera número 17. Hemos fichado por el Manchester United. Ando nervioso. ¿Por qué? Porque tiene que ser nuestra revalidación como mejor jugador del mundo. No sé qué coño hizo el Real Madrid, mal vendió a las estrellas, éramos la única estrella que quedaba, estábamos en un equipo de paquetes, la gestión fue nefasta y cuando estábamos en el momento más bajo de nuestra carrera ha llegado una oferta del Manchester United y hemos dicho que sí. Volvemos a la Premier, al eterno rival del Manchester City. Nos vamos a volver a enfrentar otra vez contra Pep Guardiola, nos vamos a enfrentar otra vez contra Giorgio. Contra Giorgio, chicos. Contra Giorgio. Eh, espera, espera, espera. Antes de empezar, antes de empezar, esto es una resubida de un directo que he hecho aquí. Ya sabes, en la plataforma morada, te dejo abajo la descripción porque cada vez somos más, estamos jugándolo todos ahí, decidimos entre todos y, oye, me haría mucha ilusión que te vieses también para acá y que le dices un like, te suscribieras si no estás suscrito, si lo estás descubriendo, se lo pasas a tu abuela, a tu perro, a quien tú quieras, a tus colegas y que crezcamos todos juntos. Venga, ya está, no te doy más la tabarra. Venga, que empiece el vídeo. EA Sports. El resurgir en el Manchester United. Episodio número 17. El ganas de otro emocionante partido entre el Leeds y el Manchester United. No sé, os juro que no sé. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir al barbero. Hay que hacer un cambio físico a este man, eh. Hemos venido para ser la puta estrella. Regreso el 10, chicos. Nos vamos a poner pelito, vamos a seguir con el pelo largo, que yo creo que va bastante bien. No puede ser verdad esto, eh. No puede ser verdad esto. No puede ser verdad. ¿Os imagináis? ¿Os imagináis que en mi madurez como jugador vamos con esto, chavales? A ver, se supone que ahora estamos en la madurez, en la madurez de este personaje. Estamos en la madurez de Samu Galicia. Igual uno de estos nos puede sentar de putísima madre, eh. ¡Boo! 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 ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! ¡Qué putísimo escándalo el diablo aquí! ¡Qué putísimo escándalo el diablo! ¡Cuánto folla este tío a la semana! Así sí, está God. Está God. Ahora mismo así Samu Galicia. Ahora tenemos que ser una estrella. Tenemos que ser la referencia del Manchester United. Ya se divirtieron los niños en el Real Madrid. Ahora les toca a los adultos en el Manchester United. Comienza la etapa más seria de nuestra carrera. Vamos a cambiar un poquito de equipación. Vamos a cambiar un poquito de botas también. Necesitamos reinventarnos. Necesitamos volver a ser una persona nueva. Nah, vamos a volver a estas. Y las medias, chicos, me las voy a subir hasta arriba. Miren a esta obra de arte. Miren a esta obra de arte creada por Dios. De locos. Y animaciones, gente. Yo sé que sois muy fans del lulululu. Pero igual es momento... X de sexo, porque somos unas folletis. Gente, tenéis que elegir entre no os oigo para los haters. Porque ahora mismo tenemos muchísimo hate. Elegid ya. Tranquilo todo el mundo o no os oigo. No os oigo, está poniendo la gente. No os oigo. Esta es. Esta es. Se viene. Ah, no está décimo la estompila. Ahí está. Ahí está Giorgio, eh. Ahí está Giorgio. Creo que en poco vamos a jugar con Giorgio. Vamos a ver... Eh... Dime que jugamos Champions. Dime que jugamos Champions, por favor. Próximo partido de Champions contra el Milan. Volvemos a encontrarnos. Gabi y Wirz, chicos. En el centro del campo. Ahora es momento. Es momento de recibir buenos balones. Es momento de tener buenos balones. Unai Simón en la portería. Morato, Jiménez, Méndez, Hiki. ¿Y qué tiene el Leeds? ¿Este Tomás será Raúl de Tomás? Y el resto, pues no sé qué coño será. Pero bueno, revancha contra el Milan. No porque ya le ganamos en la final. Pero venga, vamos allá. He puesto un poquito de comentarios por detrás. En inglés, ¿vale? Para hacerlo un poquito más. ¿Se escucha bien? En el anterior capítulo se escuchaba como muy alto también el sonido de FIFA. ¿Escucháis bien ahora el sonido? ¡Vamos allá! Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Renacimiento de este jugador. ¡Vamos allá! No te perdiste nada, Juan, amigo. Volvió el ídolo. Volvió el fútbol. Volvieron las ganas de hacer felices a la gente. Volviendo con el Manchester. ¡Uy, uy, 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 uy! Pítamela. Esa es. Y la voy a tirar yo. Y la voy a tirar yo. ¿Cómo que no la voy a tirar yo? ¿Qué hacéis? Pero no... ¿No soy la estrella en este equipo o qué? ¿Cómo no voy a ser yo la estrella? Bueno, hay cositas. Este es Gabi, me parece. Gabi después de un divorcio, tranquilamente. Y cuatro hijos. Este por medio. Es muy importante empezar con una victoria. Y si podemos marcar nuestro debut, sería importantísimo también. Venga. Toma, abrimos a banda. Acabaremos este modo carrera como MC, seguro, eh. ¡Vamos! ¡Vámonos! Oye, ¿qué le pasa al Leeds? ¡Nos empató el Leeds! ¡Bú! ¡Para los pibitos de la grana otro balón! ¿Qué ha pasado? Voy a ver qué le ha pasado. ¿Qué tal está? ¿Mann? ¿Todo bien? ¿Estás bien? Llama a una ambulancia, tío. ¿Estás bien? Tus compañeros no la han echado ni fuera, eh. ¡Vamos! 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 ¡Oh! Era la misma jugada del gol de Ronaldinho en su debut en el Camp Nou, chicos. No está siendo el mejor debut de la historia. No os voy a mentir. No está siendo el mejor debut de la historia. Vamos a empatar contra el Leeds en nuestro debut, chicos. Bueno, no vamos ni a empatar. ¡No vamos ni a empatar! Nos han jodido, pero bien. A tomar por culo nuestro debut. ¡Qué porrazo! ¡Vaya pepo, tú! ¡Vaya pepo! ¡Estamos de vuelta, perros! ¡Estamos de vuelta, perros! ¡Estamos de vuelta, perros! ¡Revivió el cine! ¡Qué porrazo la madre que me parió! ¡Vaya! ¡Mira el chaval echándose las manos a la cabeza! ¿Dónde va Ten Hag? ¡Aparece! ¡Aparece Ten Hag de repente con Tepe! ¡Teletransportado! ¡Último minuto, chavales! ¡Último minuto! Y empatamos el partido en el último minuto. ¡Joder! Esto sí que es cine. ¡Esto sí que es cine! ¡Debutazo, chicos! Esto ha sido un señor debut, pero teníamos que haber ganado. Lo que nos queda. Tenemos que revivir como jugadores. Y tenemos que revivir también al Manchester United. Tenemos por delante una misión brutal. Contra el Tottenham en Copa. Es que ahora son partidazos tras partidazos. Era mucho camino por delante, pero hoy hemos dado el primer paso y eso es lo más importante. Bueno, qué guapada esto, ¿no? Semifinales de la cara abajo. Estamos a un partido, porque son partidos del KO, ya lo sabéis, de jugar la primera final con el United. Muchos recuerdos en la Premier. Aquí hemos sido muy felices, chicos. ¿Ves, ves, ves, ves? Hemos perdido velocidad, pero hemos ganado mucho cuerpo. Hemos ganado mucho cuerpo, mira. No nos tose ni Dios ahora. Somos un jugador adulto, ya. Ya no somos un niño, ya no somos una promesa. Somos una realidad. ¡Pum! Lo paró con el pecho. Lo paró con el pecho colorado. ¡Buena parada, man! Pero es cierto, ¿eh? Hemos perdido mucha velocidad. Ves, que corran los niños. Que corra Gaby, que es un niño ahora. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Mira! ¿Qué hacéis? ¡Bueno! ¡Me sirve! No escucho a los haters. No escucho a los haters que me querían fuera de todos los lados. Soy otro jugador ahora. Soy otro jugador. Y después del este siempre hago el... ¡Lululululululup! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Jueguen ahí atrás. Jueguen ahí atrás. ¡Buena! ¡Mano! Esta la clavo, chicos Esta la clavo Esta por la madre que me ha parido Que va a entrar por la escuadra Buf Cornercito O falta también Chicos A una madre se le puede fallar una vez Dos no Fallé a mi madre dos veces, gente Qué clase de persona soy Cuidado la contra encima Cuidado la contra Maten a ese hombre, coño Empate a uno Llegó el momento de sacar pecho Palicia de nuevo Reventad Uy, qué paradón se hizo Qué paradón se ha hecho este cabrón Desde aquí Mira Hay vuelta Entonces queda la vuelta Vamos a por el Syphilis United Hemos pasado de ser enemigo número uno De esta gente A ser ahora mismo ídolo En la FA Cup contra el Syphilis Va a ser nuestro debut Ahí salimos Cortesito Bien refachero Y Old Trafford que nos recibe con aplausos Valoración de partido de nueve Vamos a por todas Padre nuestro Estás en los cielos santificados Y a tu nombre Venga nosotros tus goles Tenemos que ganar a estos manes Además van de blanco Y me recuerdan al Real Madrid Ahora ya le he cogido un poco de tiña al Real Madrid Bueno Estamos de puta madre La FA Cup además Si perdemos el partido Nos eliminan Venga Ese pase a banda Es Saiz ¡Dámela! Primer gol en nuestra nueva casa No oigo a los haters No oigo a los haters hablar Es curioso eh Cada vez que marco gol se callan No oigo nada chicos No oigo nada No oigo nada Hay mucho ruido Hay mucho ruido gente No oigo nada No oigo nada Disculpadme Disculpadme Hay mucho ruido Y muchos goles también Esa celebración nunca se va a perder Aunque no la haga mi personaje La voy a seguir haciendo yo Me atreveré Muy de Cristiano Ronaldo eso Mira que he matado al fotógrafo He matado a un fotógrafo seguramente Cuidado Concentrados Concentrados como el zumo Como el zumo naranja chicos Concentrado Te voy a humillar Te voy a humillar Te humillé Te humillé Te humillé Te humillé Hemos puto Hemos puto vuelto Hemos puto vuelto al fútbol chicos No escucho nada Por favor Si hay un médico en la sala Que le mire la cadera a este man Al que acabo de retirar del fútbol Nuevo ídolo del Manchester Hemos vuelto donde fuimos felices A un equipo diferente Pero hemos vuelto otra vez Donde tuvimos felicidad Doblete Nuestro primer partido en casa Nuestro debut en Old Trafford Como jugador del Manchester United Bien Ibai Bien Ibai Enorme coño Te voy a retirar Te voy a retirar de tu carrera Por segunda vez Por segunda vez ¡Buuu! Para los pibitos de la grada Generoso Generoso también Generoso ¡Mano! 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 Si es penal Lo tengo que tirar yo Y si es falta también No quiero volver a fallar A mi madre otra vez No quiero volver a fallar A mi madre otra vez Somos como Cristiano Tirando faltas chicos Mucha potencia Pero una puta mierda ¡Boo! ¡Boo! Os estoy grabando chicos Efectivamente Filmación Este man es enorme Con el que estoy yo es enorme A ver mira Ven aquí coño No huyas Que no huyas coño Que te voy a pedir una foto Ven aquí Eres enorme tío Eres gigante La madre que me parió Que mides 4 metros Oye dios mío La pasamos Ya está No quería saber nada ahí ¡Vamos! 3-1 Hack trick Debuten En nuestra casa Nos llevamos el balón Vamos segundos A dos puntos Del Tottenham Jugamos contra Wolves Los lobos Hostia Tifo A Florian Wills Padre nuestro Estás en los cielos Santificados Sean tu nombre Venga a nosotros Tus goles ¡Boo! Dale ¡Mano! Mía Mía, 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 mía En este equipo mando yo Para los pibitos de la grada Pero no meto una puta falta Hola Lopetegui ¿Cómo estás crack? ¿Todo bien? Venga va, va, va Otra Otra Dámela aquí Dámela aquí ya Esa es Te retiro Te voy a retirar hermano 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 ¡Te retiro! No escucho No escucho a nadie Chicos No sé qué pasa Se hizo el silencio Se hizo el silencio No escucho nada No escucho nada Retiradísimo Por favor Julen Hazle un favor a este jugador Coge su camiseta Y cuélgala en tu estadio Porque este jugador Ya está muerto Otro calvo Ya está Pep Guardiola otra vez de árbitro Ya está Pep Guardiola otra vez de árbitro ¡Ay, Ibai, coño! El concienciado este de mis cojones Ya me ha reventado Venga, va, 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 va Mentalidad de ganador Estamos aquí precisamente para estos momentos Imparable 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 Otro balón para los pibes de la grana No me la creo ¿Cómo he podido fallar eso? Cienciado, tío Me ha hecho dos Me ha hecho dos goles este cabrón Ibai Simón ¿Qué cojones hace con su puta vida? ¿Queda una? No, ya está Se acabó el partido Se acabó el partido Chicos Nos ha remontado el Wolves Nos ha remontado el Wolves Entrenamos Once inicial Vamos allá Tío, hemos caído en muchas posiciones Hemos caído en muchas posiciones Gabi de estelmo izquierdo Ya estamos haciendo el gilipollas Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu número Venga, nosotros tu goles Iglesia del Iglesia del No os oigo, no os oigo, no os oigo ¡Bien, Ibai, cojones! Tenemos que remontar la liga Si remontamos la liga Somos dioses dorados Este portero ahora es Joan Luigi Buffon Ya veréis Ya veréis Quita coño No me toques Que estáis sudados ¡Oh, qué parado él me ha hecho! Lo que te digo yo Que es Joan Luigi Buffon Este portero de mierda ahora ¡Qué puto sentido tiene esa parada! ¡Penal! ¡Penal! Y me lo va a parar Y me lo va a parar Porque es el rillén de Joan Luigi Buffon Ya veréis Se sabrá la de Panenka al medio 99 penaltis 99 potencia tiro 99 finalización Todo para que me pare este penal ahora Lo siento chicos Lo siento chicos Lo siento chicos No escucho No escucho a los haters Lo siento No escucho No escucho No escucho No escucho Toma ¡Vamos! ¡Buf! ¡Cómo me metía! ¡Mira! ¡Hola, chaval! No sé ni qué coño ha pasado ahí ¡Dámela! ¡Anthony! ¡Toma perro! ¡Buuu! Vaselina de locos chicos ¡Hostia! Crowler 2 Muchísimas gracias por la suscripción amigo ¡Ah! Muchas gracias por el... Por la suscripción Crowler La mufa de la suscripción Che Gente Mufado por la suscripción Nos han empatado el partido Oye Llevamos dos sin ganar Llevamos dos sin ganar ¿Eh? Llevamos dos sin ganar en la premia Nos estamos desinflando ¿Qué equipo es el Barrow? Vamos ganando 1-0 con gol de Anthony Bueno El Barrow sí El Barrow sí que es famoso El famosete El siguiente modo carrera que haga Va a ser puro... Puro Libertadores Puro Colmebol No voy a salir de América Porque es que luego es jodidísimo Volver a América chicos Entonces el próximo va a ser puro Colmebol ¡Mira! ¡Vamos! Con la... Con la grada gente Con la grada Somos el nuevo ídolo Somos el nuevo ídolo De Old Trafford Tío El Musugruna no está No está en la Liga Pro de Ecuador ¿Eh? Y la Liga Brasileña Tampoco está Ni la mexicana Ni nada Este año No sé qué cojones pasa Con América FIFA descuida muchísimo América ¿Eh? Y me parece lamentable Me parece lamentable Con la cantidad de público Que hay De fútbol Que para mí Hay muchos equipos Que son la polla Y a nivel selecciones Y a nivel de hinchadas Ya que las mejores son en América Vamos en Latinoamérica No sé qué cojones hace FIFA Mete el tercero porfa Venga va Me lo pensaré Yo creo que igual lo hago Vuelvo a nacer otra vez En Argentina Pero como argentino Además Con la selección argentina Y demás Y yo creo que va a ser Pura Liga Argentina Va a ser pura Liga Argentina Pero además Ser leyenda de la Liga Argentina Y luego si viene Un equipo ahí Más top y tal Ya nos lo pensaremos Pero quiero ganar libertadores En otra En otra sí o sí Uruguay tampoco hay Es que si no Me molaría hacer solo América Pero es que no hay nada ¡Boh! Bueno Final del partido Chicos Pasamos de ronda En la FA Cup Contra el Barrow Marcamos golito Estamos de puta madre Vamos allá Vamos a jugar Las semifinales Contra El Tottenham En Old Trafford Partido importante Padre nuestro Estás a los cielos santificados Sean nuestro Nuevo peinado Seamos refacheros Siempre Follemos mucho Durante la semana Amén Ojalá retirarme En un equipo libertadores Que eso sería la polla Pero me quiero retirar joven Porque obviamente soy rico He hecho mucho dinero Y qué puto golazo Me acaban de marcar Hablando así de todo Un poco ¿no? La gano ¡Eh! ¡Eh! ¡Árbitroso es penalti! ¡Coño! Va, menos quejarse Menos quejarse Y más fútbol Menos quejarse Y más fútbol Christensen Te pasé Te pasé Te pasé Christensen Para los pibes De la grada El balón Hazte así Gilipollas Que está bobo Cállate Peluquín Peluquín Vamos ¡Ay coño! Haberme la dado ahí De primeras ¿Qué tal he pasado? Perro Mira otra vez Solísimo No podemos Con los huevos Somos mayores ya Gente No confía la gente En nosotros ya No confía la gente Posible sustitución ¡Ay señor! Por favor La que nos está dando El Tottenham Me marca Posible sustitución Joder Tengo 5'7 Y no para de marcarme Posible sustitución En las semifinales De la Carabao No me lo creo No va a echar El Tottenham A tomar por culo No va a echar Gracias a Dios Al palo Gracias a Dios Y al palo ¡Viva los palos! ¡Eh! ¡Eso falta! ¡Otra vez! Me han robado Un penalti Y una falta ahí ¡Sí! ¡Shh! No escucho No escucho No escucho No escucho No escucho Yo solo escucho Al fútbol y al gol Gente Solo escucho Al fútbol y al gol ¡Brolololololololol! Fútbol y gol Nada más Fútbol y gol Nada más No quiero saber Nada más de nadie Si metemos un gol ahora Podemos hacer historia Soy el dios del fútbol ¡Soy el dios del fútbol! ¡Soy el puto dios del fútbol! ¡Pfff! A la final ¡Anda peluquín! ¡Anda peluquín! ¡Andate! ¡Tómatela peluquín! ¡Tómatela! Increíble chicos Final No vamos a la final La acabamos de dar la vuelta Esto en 5 minutos Ya está A lo gabigol ¡Sí hombre! ¡Sí hombre! Enorme Ibai Enorme Ibai despejando Mal Ibai Tío Me la tenías que haber pasado mejor ¡Vale! A la final Remontadita épica En 5 minutos Gente Todo el equipo Felicitando a la estrella Diciendo Has vuelto Has vuelto Nos vas a dar este título Manchester United Manchester City En la final No hace falta decir nada más Estadísticas Partidos jugados 340 Goles 174 goles No ganados Empatados perdidos Goles 266 goles Llevo Un valor de mercado De 164 Hemos bajado mucho Nuestro valor de mercado Después de Ese bajón Que pegamos En el Real Madrid Buah Esta Premier es del Tottenham Yo creo eh Esta Premier es del Tottenham Nos saca 7 puntos El primero Pero luego mira Para el segundo Estamos solo a uno Lo estáis viendo abajo Vuelvo A enfrentarme Contra el Manchester City Gente Ahora estoy en el máximo rival Además Ahora soy jugador Del Manchester United Ahí está mi enemigo Mortal Haaland Con Pedri Con toda esta Con toda esta Gentuza La verdad Con toda esta banda Gentuza Old Trafford Vestido de gala Derby de Manchester Manchester United Manchester City Venganza potente Vamos a por estos perros Este tío me robó Un balón de oro No olvido eh No olvido que me robó Un balón de oro Este tío Como interceptado Como interceptado Como interceptado Haz lo posible Haz lo posible Haz lo posible Haz lo posible No Volvió Palicia Volvió Palicia Soy un desgraciado De verdad Soy un desgraciado Me ha mirado un tuerto Pero porque no tengo suerte En la vida Solo Govar Solo Govar No voy a decir nada más Solo Govar Solo Govar Como Cristiano Ronaldo Solo Govar Pero si le ha dado En la cara Le ha dado En la puta cara 10 goles En 26 partidos Eres un Un fracaso Eres una estafa Hombre Está Zaland Llevo yo más goles Coño En media temporada No voy a decir nada No voy a decir nada No voy a decir nada He cambiado la celebración Porque ahora, como estamos resurgiendo Tenemos que dejar de lado las críticas Y hacemos la de no escuchar No escucho nada, solo fútbol, papá ¡Estafa! ¡Eres una estafa! ¡Estafón! ¡Bien, coño! ¡Si es que es una estafa! No, no es una estafa, chicos Acaba de dar una asistencia Es que River, como empezamos en boca Igual nos matan ¿Qué hace este man que no me presiona? ¿Esto no es penal? ¿Esto no es penal? Disparo Disparo Fíjate en la defensa No hay balón de por medio ¿Esto no es penal? ¿Esto no es penal? ¿Esto no es penal? ¿Es penal o no? Ponedlo en comentarios Los petrodólares del City Aquí están todos Yo no podía jugar en un equipo así Lo siento Ganan Champions Que a mí me daría vergüenza de ganar Me voy a celebrarlo con el calvo bueno Con el calvo bueno Así, en la cara de Pep En la cara de Pep No te creo En la cara de Pep Esto es historia La madre que me parió Esto lo vais a estudiar vosotros En los libros de historia Historia, cojones Mira, un calvo contento Y un calvo triste a la vez Ese tiro Ese tiro Tiene copyright desde Newell's Ese tiro, eh De Newell's De Argentina Para el mundo Ese tiro Lo estoy exportando Eso tampoco Eso nos falta Ah, bueno Pero la ha sacado amarilla Por vergüenza Hombre, Rodrigo ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? ¿La familia todo bien? ¿Ya eres jugador de fútbol de verdad? ¿O sigues jugando como cuando juegas conmigo? Crack ¡Ay, coño! Árbitro Déjame la contra Ahí va Y con un penalti inventado Y nos han robado un penalti, eh Y aún así no nos ganan Nos han robado un penalti Y les han pitado a ellos Un penalti inventado Es que me daría vergüenza Este partido para mí ha quedado Psicológicamente 3-1 Octavos Contra el Milan Vamos allá Partido de Champions grande Tenemos que volver a hacer Al Manchester United De equipo temido En Champions, eh Antes este equipo El Manchester United En la época buena Era De los más temidos de Europa Me hacen tifo Somos dioses El Manchester Ahora mismo Después de lo que le hemos hecho Al Manchester City Me hacen tifo Día de historia Vamos Haz lo tuyo Samus ex Olicia Para nuestros Hacer los cielos santificados Y a tener un pleno de nosotros Tu reino Hágase tu voluntad De la tierra como en el cielo Danos hoy Nuestros goles de cada día Perdonar a nuestros fallos Como también nosotros Perdonamos tus Esta jugada es fallo mío Esta jugada es fallo mío Fuera de coñas He perdido la pelota Ahí con el compañero Y luego no le he seguido la marca Fíjate como estoy ahí con él Y dejo de correr Para no tener la marca con él Esta jugada es cagada mía Estoy reventado No tengo ni velocidad Os lo juro Y en boca a perder finales Me cago en la madre Que me parió Que cabrones sois Que final de Libertadores Enofue Todavía me duele La final contra el Flamengo Es que salí Hice penalti además Y mira Aquí otro gol de Goretzka Ya está Bautizado El equipo Aspirina Somos Equipo que juega Contra nosotros Equipo que nos gana Podemos tener la opción De pedir el cambio ya Estamos en la puta B Y podemos ir como animales En San Siro Para los pibitos de la grade Y me voy Que nos esperen Que nos esperen en la vuelta ¿Puedo entrenar? No puedo entrenar todavía ¿Esto qué es? Contra el City Final de la cara Vau Cup Contra el City Espera, espera, espera Déjame entrenar ¿No? Déjame entrenar Ay que no puedo entrenar Que no puedo entrenar Y estoy suplente Porque no se cumplen los días No se cumplen los días Para poder entrenar La siguiente sesión Y empiezo de suplente Chicos Si remonto esto Es putísima historia Final de la cara Vau Si remonto esto Es putísima historia Puto Foden Puto Foden Puto Foden ¡Qué estafa! ¡Qué estafa es esta! Este año me tiene bailando El City, gente Este año me tiene bailando El City ¡Qué estafa es esta! No pasa nada Andate al Barcita A ganar la Europa League He quedado para jugador De Europa League Chicos Me voy al vestuario No quiero ni ver Cómo levantan la copa Yo me he ido al vestuario No he dado la mano a nadie No he dado la mano a nadie ¡Qué vergüenza! 0-4 Vaya puto baile Nos has metido en la cara Vau Vamos 2-2 2-2 Si ganamos este partido Eliminamos al Milan Si no lo ganamos Estamos fuera de la Champions Confíen 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 ¡Qué bien! Muy nervioso el Milan Nos lo vamos a cargar ¡Eh! Joder No me ha dejado ni dar el pase Cuatro minutos Cuatro minutos quedan No creo que No creo que nos empaten No creo que nos empaten Bueno chicos ¿A qué equipo nos vamos ahora Después de esta mufa? Haz lo posible Equipo de América Haz lo posible Haz lo posible ¡Toma! Me da el mareos ¿Qué hace mi portero? ¡Ah por Dios! Por Dios chicos Levantadme las manos Como Goku Por favor Levantadme las manos Como Goku No puedo levantar Yo solo esta mufa ¡Mano! Os sentí gente Gracias por levantar las manos Me llegó hasta aquí la fuerza Panencaza 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 ¡Qué pase amigo! ¡Qué pases das de mierda! 99 de estirada Y de reflejos Tiene este portero Y el mío No llega ni a 60 Os juro que no me la creo Os juro que no me la creo Está mufado este equipo Tenemos que salir de aquí Está mufado Agradezco mucho la oportunidad De intentar relanzar mi carrera Pero este equipo está mufado Si algún equipo de América Está viendo este partido Rescátelme de aquí Por favor Rescátelme de Europa Rescátelme de Europa Un equipo de América Por favor Quiero volver a América Quiero volver a América Rescátelme de aquí Cobro Lo que haga falta de menos De verdad Pero rescátelme de esta cárcel Pita el final árbitro Pita el final Yo no me muevo No me muevo Pita el final árbitro No quiero seguir viendo esto Eliminados de la Champions Por el Milan Y hace tres días Nos ha eliminado De la cara Vao El Manchester City En la final Hemos pedido Solicitud de traspaso No sé yo si nos lo darán No sé yo si nos lo darán Quizá como estábamos en el Madrid Tal mal Esta temporada ha sido De volver a la élite Volver al primer nivel Hemos recuperado nuestro nivel Pero obviamente No estamos en el mejor equipo De Europa Obviamente no estamos En el mejor equipo De Europa Tenemos que terminar esta temporada Intentando ser pichichi Intentando Ostia El peluca Mira El peluca está en el Chelsea Coño Peluca ¿Cómo estás amigo? ¿Todo bien? Quizá es momento De tener una última temporada buena En Europa En un equipo top E irnos a América O apostar por irnos a América De forma directa Si nos llega alguna oferta Aunque es muy complicado Que nos lleguen ofertas de América Pero quizá es el momento De dar un paso al lado En Europa Y convertiros en el mejor jugador De América Porque en Europa Ya estáis viendo Cómo están todos los equipos Esto es una locura Entonces Vamos a ir viendo A ver cómo va Así que nada Si os ha gustado Ya sabéis Dadle al like Suscríbete Y nos vemos como siempre En el próximo vídeo Cracks